Veo la pintura atrás, rayas de mi soledad Tu sonrisa cambia, mi tonalidad Es tu luz tan difícil de alcanzar Mi cuerpo ya no aguanta más Siento el cuerpo descansar En tu piel tan duero Es el final, mi último intento Solo tú sabrás, salvaré Vení, líbrame, líbrame Vení, líbrame, líbrame Tú puedes salvarme, sacarme de esta piel Vení, líbrame, líbrame Vení, líbrame, líbrame Su lugar perdió su voz a causa de mi arrogancia Este repudio fue involuntario La friandad de esta soledad me acompaña en mi ciudad Ya no sé si puedo, ya no pertenezco A tu azul, mi hogar Ya no veo color, me siento tan imóvil Alguien que me ayude a reaccionar Ya no sé si puedo, ya no pertenezco A tu azul, mi hogar Ya no veo color, me siento tan imóvil Alguien que me ayude a despertar Vení, líbrame, líbrame Vení, líbrame, líbrame Solo tú puedes salvarme, sacarme de esa piel Vení, líbrame, líbrame de mí Vení, líbrame, líbrame de mí Vení, 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 líbrame de mí Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Gracias por ver el video